Y si me dice que ella está solita Y que de un hombre que la mantenga está acá Solita baila, y ella que me quede Solita baila, y ella que me quede Salvajemente, esto es un amor Salvajemente, esto es un amor Salvajemente, por todo el dolor Ella no quiere menear, todo me lo vaya solito La habitación mamá, cierra la puerta babá Es una alcohólica y no la amará Solita baila, y ella que me quede Solita baila, y ella que me quede Salvajemente, esto es un amor Salvajemente, esto es un amor Salvajemente, por todo el dolor Ella no quiere menear, todo me lo vaya solito La habitación mamá, cierra la puerta babá Es una alcohólica y no la amará Solita baila, y ella que me quede De nuevo, y cuando no le lo llamas a esa mina Y a su tijera, por el parto de Dios Salvajemente, oh 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 Salvajemente, oh 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 Salvajemente, esto es un amor Salvajemente, esto es un amor EZ Music EZ Music EZ Music EZ Music